El Nápoles ficha a Kevin Malkuit. Kevin Malkuit es nuevo jugador del Nápoles. El cuadro, a Churri, llegó a un acuerdo con el Lille para que el lateral derecho juegue en Italia a las próximas cuatro temporadas a cambio de 11 millones de euros. El Nápoles sigue reforzándose para esta nueva temporada. Este miércoles anunció la incorporación de uno de los caprichos de Carlo Ancelotti. Se trata de Kevin Malkuit, lateral derecho que llega del Lille. El traspaso alcanzó los 11 millones de euros. A sus 27 años, Malkuit firma hasta junio de 2022 con el conjunto, a Churri, en la que será su primera experiencia fuera de Francia. De doble nacionalidad francesa y marroquí, Malkuit ya interesó al Valencia en las últimas semanas, pero el Lille rechazó la propuesta a Ché para aceptar la italiana. La pasada temporada participó en 23 encuentros de Ligue 1. El jugador ya se entrenó en la mañana de este miércoles a las órdenes de su nuevo técnico y conoció a sus nuevos compañeros de equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!